Algo que está bien loco es que una vez yo, estando, antes vivía en la Roma, y ahí una vez en la madrugada, como a las... Ya era para despertar, como cuatro o cinco años, escuché, o sea, literal, ¡ay, mis hijos! Como dos veces. Y me desperté por eso, sí, me desperté, pero ahí dije... No, pero no se puede escuchar tan fuerte. Sí, no era, o sea, dije, hay de dos, bueno, tres opciones. Bueno, ya estoy yo imaginándome esas cosas. Estás con el mismo porrito y... Ajá, pero era muy, muy, muy real. Dos, te pasa un boche con eso, con una bocina, porque sonaba como cuando se compran, hace cuenta así, pero con él hay mis hijos. Ajá. O, que si era la llorona, pero era muy loco, porque sí me desperté y dije, ¿qué onda? Como si cuando va a la del se compran, pero a las cinco de la mañana y gritando a mis hijos. O, que si era la llorona. O, que si era la llorona.